Siempre he encontrado en Perú o aparecen personajes como Garcilaso de la Vega, que es un personaje mestizo, que de alguna manera está tensionado entre esos dos mundos. En Chile conocimos a este extraordinario escritor que es José María Arguea, que a través de su obra y de su propia vida, ¿no es cierto? Hay un cuento magnífico que se llama El sueño del pongo, no sé si usted lo ha escuchado. No me acuerdo, pero Ríos Profundos, Esos Lindo, Yaguar Fiesta. Son libros de Arguea que siempre tengo a la mano. Porque me gusta volver a leer, porque entiende el mundo andino. Nuestro gran escritor, Vargas Llosa, no lo entiende. No lo entiende, ¿eh? No. Él no entiende, por eso nunca pudo ganar alguna elección, porque no lo entiende. ¿Y qué es lo que entendió Arguea desde el mundo andino? Que no haya entendido Vargas Llosa, por ejemplo. Su profundidad, su sentimiento, su corazón. No, el otro está sobre la superficie. En cambio, él ha entrado en profundidad, en el alma andina. Con estas palabras, María Rostorovsky se refiere a Margo Vargas Llosa. Pero, ¿quién fue esta mujer? En este video abordaremos su vida, sus obras y su legado. Sin más que decir, comencemos. Nacida en el destino de Barranco, el 8 de agosto de 1915, Rostorovsky fue hija del ingeniero agrónomo polaco Jan Rostorovsky y de la puneña Rita Tobar del Valle. Fue educada en diversos países europeos, lo que le valió para aprender francés, inglés y polaco. A su regreso a Perú y ya casada, en 1935 se trasladó al Cusco, donde quedó deslumbrada del ambiente serrano. Posteriormente, se divorcia y contrae denuncias con Alejandro Díaz Canseco. Gracias al incentivo, su esposo fue que empieza a tener interés de estudiar la historia prehispánica del Perú. Su intención no fue bien recibida en el ambiente académico de ese entonces. Ser mujer y ser autodidacta le jugó en contra. Sin embargo, con el tiempo, empezó a escribir la biografía de uno de los incas más grandes de la historia, Pachacútec. Así fue alumna libre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue en esta universidad donde estuvo bajo la enseñanza de dos grandes maestros. Raúl Porras Barnechea, quien la introdujo en los procedimientos historiográficos y el análisis de las fuentes históricas. Y el antropólogo norteamericano John Murra, gracias a la cual Rostorovsky se adentra al estudio de la etnohistoria. De ahí, logra publicar su obra Pachacútec, ganando así el Premio Nacional de Cultura en 1952, siendo ésta anulada de manera arbitraria. La imposibilidad de marticularse, debido a que no contaba con certificados de formación, no fue un impedimento para que sea una gran investigadora, debido a que tenía una plena formación en Europa. Era muy cercana a John Murrae, así como a José María Arguedas y José Sabogal. Este último le hizo un célebre retrato. Fue de las primeras que estudió la costa peruana prehispánica, donde publicó su segundo libro, Curacas y sucesiones, Costa Norte. Publicado en 1961, ésta se centró en el estudio de la costa andina, como ella lo nombró. Ya que, bajo su perspectiva, los Andes se definen como un sistema que abarca la costa, la sierra y la selva. Posteriormente obtuvo becas para realizar estudios, como el que hizo en España, en el Archivo General de las Indias en Sevilla. Haciendo grandes descubrimientos sobre los señores Chincha y su desarrollado sistema de comercio a distancia, principalmente a Ecuador. Cambiando así la visión autártica que se tenía hasta ese entonces de las sociedades andinas. María Rosturovsky editó, bajo el auspicio del Instituto de Estudios Peruanos, numerosas obras. Esto gracias a su gran relación con José Matosmar, que por entonces era su director. Entre las obras se encuentra Historia del Tahuantinsuyo, publicada en 1988. Siendo éste el libro de ciencias sociales más vendido en toda la historia peruana. Que mostraba ese periodo como una época más de nuestra historia. Alejándose así de la visión de paraíso perdido que había dejado el Inca Garcilaso de la Vega. En 1989 publica Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, que narra la vida de la hija del conquistador Francisco Pizarro. Donde parecía identificarse con ella, ya que ambas eran mestizas que vivieron entre dos mundos. Publicó numerosos textos de trabajo en el IEP. Entre ellos, La Mujer Prehispánica, Pachacamac y El Señor de los Milagros, en 1992. Ganando así prestigio de investigadora seria, de las pocas especializadas en estudios de género y de la cristianización de cultos prehispánicos. Ocupó el puesto de directora del Museo Nacional de Historia. De igual manera obtuvo numerosos premios y reconocimientos por su labor y trayectoria realizada. Entre los cuales están las palmas magisteriales en el grado de Amauta en 1990. El doctorado Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1996 y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2008. Y la medalla José de la Riva Agüero y Osma a la creatividad humana y personalidad meritoria en la cultura. En 2012, el Ministerio de Cultura del Perú la distinguió como personalidad meritoria a la cultura. Sin duda, su legado es vigente hasta la actualidad. La visión que concibe del mundo es integral y así lo hace notar en sus obras. Su legado nos permite cimentar nuestra identidad como sociedad, gracias a su gran estudio de la mentalidad andina. Que en su tiempo fue poco abarcado, por decir casi nula. Siendo ella una de las primeras en interesarse por esta etapa de nuestra historia. Y con esto concluimos el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Así ayudas a que realicen más videos sobre estas temáticas. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.